Mi Negra Viaja Vamos negra, no te hagas drogar Vamos mi negrita, no te hagas drogar Me dice vamos papi chulo y no vuelve nunca más Mi Negra Viaja En este viejo Cadillac Mi Negra Viaja En este viejo Cadillac Me dice vamos papi chulo y no vuelve nunca más 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 Y no vuelve nunca más